Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, y si en la última ocasión hablábamos del Hitokiri, esta vez le toca al Raider o Invasor. Desde el inicio de esta nueva temporada, considerados yo creo que por la grandísima mayoría, un evidente TRS, y para muchos incluso el mejor TRS del juego en este momento. Si bien es cierto que ha recibido algunos cambios en su mecánica, entre comillas, bufos, casi mejor dicho, que le vienen bastante bien, como por ejemplo es que el Curripita, ahora tenemos dos direcciones para tirarlo, ¿vale? El imbloqueable lo podemos tirar suelto o en cadena, y dependiendo de cómo lo utilicemos, va por la derecha o por la izquierda, así como más variedad en sus cadenas y la superarmadura. Que todo está muy bien, pero sin olvidarnos del ataque ligero superior, ¿vale? Ese ataque que nos ciega, el ya famoso Stunning Tap, que nos decían en las notas del parche que pasa a ser un movimiento de 500 milisegundos. Bueno, pues hasta aquí todo bien, hasta aquí todo perfecto. Un Vanguardia, que si antes andaba pues un poquito por detrás del Guardian, en estos momentos todo el mundo dicen que es el mejor Vanguardia. De hecho es el mejor asesino. Y es que tal ha sido el buffo que ha recibido su superior ligero, que muchísima gente está abusando de esto. De hecho, hay montones de memes y de vídeos que resumen el nuevo invasor, ¿vale? El Raider, a su juego de superiores ligeros. Como si ya no tuviese nada más el personaje, ya no tenemos que recurrir a golpes imbloqueables, no tenemos que hacer rompeguardia, y por supuesto nada de cancelar nuestros golpes. Ya que cualquier golpe que tiremos por un lado o por otro lo vamos a convertir inmediatamente en un superior cegador. Así básicamente nuestro rival tiene dos opciones, o jugársela a que efectivamente vayamos a amagar y vamos a terminar con un superior bloqueándonos arriba, o quedarse bloqueando arriba y arriesgarse a comerse el golpe lateral. Pero la polémica bien es que el golpe superior ligero no es de 500 milisegundos. Varias personas se han parado a analizarlo y efectivamente parece ser que el funcionamiento de este movimiento es de 400 milisegundos. Señores, estamos diciendo que es igual de rápido que el ligero de la pacificadora, un personaje asesino. De ahí que haya salido tanta polémica con el nuevo rework, o entre comillas, bufo del invasor, y que haya tantas coñas y tantos memes diciendo que el Raider es el nuevo mejor asesino. En serio, que no quiero petar el vídeo a memes, ¿vale? Referente a esto. Pero es que básicamente toda la gente está diciendo que es imposible reaccionar al superior del Raider, ¿vale? Al superior ligero, salvo que tengas la guardia ya hacia arriba. Por lo que en estos momentos la única forma de jugarle es con la guardia superior en todo momento, y si vemos que finalmente el ataque lateral que nos está metiendo no lo amaga, y viene realmente cambiamos, porque ahí sí nos da tiempo, pero no desde el lado hacia arriba. En cualquier caso, en el Warriors Den, ¿vale? De las notas del parche nos anunciaron que el nuevo Stunning Tap, ¿vale? El ligero superior, iba a tener 500 milisegundos y tiene 400 milisegundos, ¿vale? Esto nos deja dos opciones. Que en el Warriors Den de mañana, una de dos. O corrijan las notas del parche y digan que efectivamente el golpe tenían pensado tenerlo en 400 milisegundos y se les ha colado, cosa que no creo, porque estamos hablando de meterle a un Vanguardia un ligero igual de rápido al de un asesino, o por otro lado, que efectivamente nos digan que las notas del parche están en lo cierto, debería de ser de 500 milisegundos, pero llevado a la práctica ha habido algún fallo y por lo que sea ha terminado teniendo 400 milisegundos. Ojo, que siempre no se puede descartar una tercera opción, que llegue el Warriors Den de mañana y que no se le haga ni puñetero caso a esto y que siga así todavía una semana más o dos, o las que sean. En cualquier caso, he estado leyendo también un análisis que me ha llamado mucho la atención de por qué dicen que el Raider es el mejor tier S en estos momentos, y toca varios puntos, como por ejemplo, que es un héroe que puede forzar a la evasión para hacer un War Break, que tiene muy buenos y muy rápidos amagos, que no solo es buen duelista, sino que es muy buen personaje en dominios, ya que sus pesados superiores hacen 40 de daño e imbloqueables de 50 de daño, que debido a la superarmadura puede tradear muy bien golpes, que tiene un ataque de control, en este caso nos referimos al cegar muy rápido, y evidentemente un ligero que lo acompaña muy rápido al igual que los asesinos, con la diferencia de que cuenta con la vida de un Vanguardia. Además, en estos momentos dicen que de lejos se trata del Vanguardia más fuerte y con más abanico de herramientas. Así que nada gente, aquí es donde me gustaría que entraseis vosotros, ¿vale? Todos aquellos que tengáis un invasor, un Raider, ¿vale? De reputación bastante alto, o aunque no lo tengáis, que os hayáis enfrentado a bastantes invasores o Raiders recientemente, después de este rework, entre comillas, bufo, a poder ser que os hayáis enfrentado a Raiders, ¿vale? De cierto nivel. Que me dejéis en comentarios vuestra opinión, si realmente el Stunning Tab, como están diciendo, es tan destructivo como se ve por sus 400 milisegundos, si notáis el subidón que ha tenido el héroe, o por el contrario pensáis que no es para tanto. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Tenía que informaros de esto, porque la verdad que es una de las cosas que más se está hablando tanto en el raid de For Honor como en el competitivo. Así que veremos a ver si mañana en el directo de For Honor, en el Warriors Den, nos dicen algo, o se quedan las cosas como están. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros para no perderos nada relacionado con For Honor. Espero, como siempre, vuestros comentarios aquí abajo. Por favor, decidme qué opináis de este héroe TRS. Yo, desde luego, creo que sí que es un TRS. Y además en mayúsculas. Y os invito a que me sigáis tanto en mi Twitter, arroba yugogames con tres y como en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.